Y nosotros tenemos una convicción que es la que nos marca el gobernador de la provincia. El Estado está para generar igualdad de oportunidades. Y esa igualdad de oportunidades en una de sus fundamentales piedras basales está en la educación. Y estar inaugurando una sede de Upateco equipada con computadoras de primera, con equipamiento de primera, nos está marcando no sólo de que el Estado salteño de la mano de Gustavo Sáenz, no se va a retirar de la educación pública, sino que vamos a seguir apostando en la educación pública como herramienta de generación de oportunidades. Acá vamos a formar chicos para la minería, acá vamos a formar chicos para la programación, acá vamos a formar chicos y chicas para el turismo, acá vamos a formar chicos y chicas para la producción agropecuaria. Antes, antes de esta decisión de Gustavo, muchos chicos se tenían que ir a otro lado a estudiar y la mayoría no tenía esa posibilidad. Para los que creemos que igualar de oportunidades es esto, no nos sentimos que sea un gasto, sentimos que es una inversión a futuro y es poder darle la posibilidad y la oportunidad a muchísimos jóvenes y algunos que no son tan jóvenes que también tienen ganas y pueden hacerlo, superarse, capacitarse y salir adelante. Para eso está el Estado presente. Y acá tienen un gobernador que ha hecho y va a seguir haciendo eso, peleando por los intereses de los salteños. No me interesa lo que me vengan a decir de Buenos Aires, me interesa lo que me digan ustedes porque soy a los que veo todos los días, a los ojos, a los que escucho, a los que siento. Soy parte y soy uno más de ustedes. Me siento con la obligación de responder a las necesidades de los salteños. Y tengo la doble responsabilidad, porque me eligieron de nuevo, de que estas universidades se repliquen en toda la provincia. Porque si a nivel nacional reclamo federalismo y que nos miren, también a nivel provincial tengo la obligación de demostrar que tanto Rosario de Lerma, San Antonio de los Cobres, Iruya, Orán, Tartagal y todos tienen los mismos derechos, las mismas necesidades y tienen que tener las mismas oportunidades. Y ahí tiene que estar el Estado presente. Ahí tiene que estar el Estado presente. Y nosotros hacemos y mostramos que hacemos, nos comprometemos y cumplimos y lo vamos a seguir haciendo. Cueste lo que cueste, gestionando lo que haya que gestionar, haciendo lo que haya que hacer, pero por sobre todas las cosas siempre defendiendo el interés de todos y cada uno de los salteños. Yo siempre busqué el cariño de la gente y por sobre todas las cosas que la gente crea en mi palabra. Crean lo que digo y crean lo que prometo. Y tengo la obligación de cumplir con lo que digo.